Tu anexo es mejor Yo sé que es así Y lo que más me cuesta de esto La noche al porvenir De la resurrección Y la miseria de mí mismo Y tú, tú no me entiendes nada Te quiero sin saber Que el infinito anhelado Tu proceder Crio yo bajo el sol Arrimante de mí Tenía el viento y su respiro Alejo ante de mí Sentido y la ecuación Miradas vienen al abismo Y tú, tú no me entiendes nada Te quiero sin saber Que el infinito anhelado Tu proceder Que el infinito anhelado